Iniciaron los entrenamientos de los Tigres del ISEI con miras a la temporada 2015-2016 y 10 del primer día. Tenemos a Manny Acta aquí con los muchachos y también al dirigente Lino Rivera. ¿Cómo ha visto la convocatoria, Manny? Excelente, estoy contentísimo. No puedo contenerme, creo que estamos sentando un precedente. No sé en cuántas veces tú puedes ver la rotación completa de abridores desde el primer día de la práctica. Y eso es algo que nos llena de satisfacción, ya que nosotros nos orgullecemos en tener los pitchers tempranos aquí para estrecharlo. Y desde el primer día de la temporada pueden lanzar la mayor cantidad de in-imposible. ¿Quiénes son esos lanzadores que van a integrar la rotación abridora que ya están aquí desde el primer día, Manny? Bueno, tenemos a Yuneski Maya, Francis Leibueno, Jorge Martínez, está Henry Mejía desde el primer día y también Héctor Noesí, que son gente que van a ser clave en nuestras aspiraciones. Hay un par más que van a competir para la rotación, como Joan Flandes, como John Lannan, cuando lleguen al país. Pero ahora estos son cinco muchachos que son candidatos a estar ahí y nos alegra tenerlos desde el primer día. En el caso de Henry Mejía, ¿hay algún permiso especial? Los Mets le dieron luz verde para tenerlo de abridor. Si tienen el conocimiento de que será abridor también en la Liga Dominicana, ¿cómo se manejó eso? Sí, Henry nos mostró interés de abrir y es algo que nos beneficia a nosotros. Nos acercamos a los Mets y nos dieron la luz verde para utilizarlo de esa manera. Y él se está preparando desde hace tiempo en los Estados Unidos antes de regresar aquí para estrecharse y estar listo a tirar la mayor cantidad de innings posible esta temporada completa. ¿Cuándo se integrarían los demás coaches, los que van a asistir a Alino Rivera, el de Ricky Bones y los demás que fueron anunciados como nuevos esta temporada? Mike Guerrero llega al país el día 11, tan pronto termine sus compromisos con los cerveceros de Milwaukee, va a partir de su casa y viene aquí, se entrega. Y lo de Ricky Bones, pues depende de qué tan lejos vayan los Mets de Nueva York y estará aquí con nosotros. Pero se mantiene en contacto diariamente y va a tener el resultado de cada día de trabajo aquí para que él vaya llevando sus propios apuntes. El plan B, C, D, de la fatiga extrema, Manny. Ah, sí, la fatiga extrema hasta ahora no ha tratado muy bien. La mayoría de los jugadores que están ahí, estábamos anticipando que estarían ahí. Son gente que nosotros no estábamos contando con ellos al principio de temporada, como Eric Caibar y José Bautista. Y algunos de los muchachos jóvenes que no iban a tener incidencia en este torneo. El más preocupante en esa lista, obviamente, es Domingo Santana y es entendible. Domingo ha tenido una temporada larga, todavía está jugando con los cerveceros de Milwaukee y probablemente no comenzará la temporada. Pero sí creo que va a participar y eso es ya llegar a un acuerdo con los cerveceros de Milwaukee, que tanto tiempo él va a descansar y cuándo se va a integrar a nosotros. Se ve Lino, que está muy contento en este primer día de práctica, el dirigente, el nuevo dirigente de los Tigres del Licee. Y de hecho, hace ratito le pregunté, Lino, usted está como en su casa y me dice, estoy como en mi casa y espero que también tener los resultados de mi casa. Porque ha sido muy exitoso, es de los más exitosos de todo el Caribe. Sí, Lino es un ganador probado, no solamente en Puerto Rico, sino también en la Liga Mexicana. Y él está muy contento, es un reto para él. Todo el mundo sabe que dirigir un equipo como los Tigres del Licee en el Caribe, sabe, te trae energía. Y es algo que lo puede ayudar en su carrera también. Él vino desde temprano, vino tres días antes de comenzar las prácticas para realizar reuniones con sus coaches, para conocerlos, familiarizarse y también para familiarizarse más con el roster de nosotros. Y está aquí desde el primer día comandando la tropa. Bueno, muchísimas gracias, Manny. Esta será la primera de unas cuantas entrevistas aquí en Licee TV. Seguimos con más.